Y ahora hablemos de la fantástica de Cartagena que tiene a todos por allá moviéndose a ritmo de electrónica con el festival de música de este género más importante de Colombia. Serán tres días de fiesta con los cinco mejores DJs del mundo y aunque hasta ahora solo va un día, el festival ya ha despertado molestias en la comunidad. Artistas nacionales e internacionales como Cedric Gerber, Nervo, Dash Berlin, Armie Van Buren, elevaron el voltaje del festival de música electrónica para dar inicio al Summerland. Vine por el primer día, la sacaron del estadio, fue lo mejor. Y aunque cientos de personas amantes a este género musical han disfrutado del espectáculo de los DJs, el festival se enfrenta por un lado a la molestia de la comunidad de Pontezuela, corregimiento donde se realiza el festival. Es muy ruidoso y no nos deja dormir en la noche. Y además que la gente acá está desempleada y no nos han dado empleo. Nuestra carretera está destapada y eso en la parte del polvo, las afectaciones por las vías respiratorias y todo eso nos ha causado ese evento. Y en contraprestación de eso sería justo que los señores representantes de ese evento cumplieran con lo que se había establecido con los líderes de la comunidad, con los 15 millones de pesos. Jonathan Cadavid, uno de los empresarios del Summerland, habló telefónicamente con Noticias Caracol al respecto. Nosotros ya hemos hablado con la comunidad, ellos ya saben cuáles son nuestras intenciones con ellos. Nosotros queremos darles sí o sí trabajo y la intención de nosotros es seguir haciendo el festival en ese sector y contar con la comunidad durante todo el año para que trabajen todo lo que el festival necesita en sus diferentes áreas. Mientras las partes llegan a un acuerdo, más de 25 mil personas disfrutan de la fiesta electrónica.